...12 años que está, que también se transmite por Canal 8, por Somos el Valle, ¿no? Exacto Por Canal 8 Somos el Valle, después voy a pasar el horario Y lo bueno es que después se puede ver por YouTube y por el YouTube, también lo pueden ver ahí Y un poco la idea era un poco transmitir lo que se vive acá, digamos, ¿no? Cómo están viviendo ustedes, los problemas que tienen en cuanto a la falta de servicios Y por sobre todas las cosas, el reclamo también, ¿no? De que haya una solución ¿Está bien para acá o para allá? ¿Está bien para allá o para acá? ¿Lo querés ir comentando también vos? Mientras también le vayas comentando a él ¿La situación? Sí, yo te voy tirando ahí, vos te vais preguntando Son 10 minutos nomás 10 minutos del centro de la capital Y a muy pocos metros de torres y una riqueza espectacular que tiene esta provincia Y aquí no hay servicios ¿Acá podemos caminar? Sí, sí, aquí no hay servicios ¿Para dónde vamos? ¿Para allá? Aquí no hay servicios El gobierno se niega a establecer los servicios como el agua, la luz Acá los vecinos se van organizando para poder desarrollar sus servicios en forma independiente Se van organizando, pero desde el Estado no hay ninguna respuesta La lógica del gobierno es jodete por meterte ahí O básicamente el desalojo por la vida de los hechos Es decir, morirte porque no tenés agua, porque no tenés ningún recurso Acá hace muy poquito hubo una inundación Y prácticamente cuando los vecinos llamaban y decían que eran de Casimiro Gómez Les cortaban el teléfono, tanto de provincia, de municipio, de defensa civil Acá sobreviven también los vecinos por la solidaridad que hay entre los trabajadores Así que bueno, esta es la realidad ¿Siguen llegando familias? ¿Hay algún registro de eso? ¿O se detuvo? ¿Qué es lo que ustedes saben? Hay muchas familias que están asentadas hace mucho tiempo Esta toma está hace más de un año y medio Hubo una circulación en un momento de vecinos y vecinas Pero se siguen instalando Como vos verás, hay familias que ya tienen su casita, su rancho, su vivienda Y van construyendo a fuerza de empeño y van avanzando El tema es, calcular que acá no tenés agua potable Y no tenés ningún servicio Y por lo tanto todo es un esfuerzo doble, más en pandemia Cuando te dicen quedate en casa ¿Cómo se hace para quedarse en casa sin tener los servicios básicos? La gente va avanzando porque quiere progresar, porque quiere salir adelante Y por lo tanto están luchando Estoy viendo una cantidad muy grande de infancias Sí, bueno, familias y vos verás también otra realidad Que hay muchos merenderos, muchos comedores Se van forjando una salida contra el hambre también Así que se vincula mucho Cuando tocás este tema, vos que estás laburando en un ámbito legislativo Más institucional ¿Qué resortes se activan cuando ustedes llevan esto a la realidad De un mundo que obviamente parece muy alejado de todo lo que está pasando acá? En primer lugar, decirte lo siguiente Nosotros estamos trabajando en un proyecto para que el Estado Municipal garantice el agua Ese proyecto se está discutiendo ahora en el Consejo Y en primer lugar hay una visión por parte de sectores Lo que te decía recién Jodete por meterte ahí Y por otra parte Una idea De que no se consolide Porque hay un ataque a estas ocupaciones Decirle por ahí a la población que no conoce Que se rechazan este tipo de ocupaciones Pero en realidad No todas las ocupaciones Bueno, porque aquí en Neuquén Tuvimos una toma VIP De los ricachones de la ciudad Donde sí se les avaló la entrega de la tierra a ellos Acá fue el Rincón Club de Campos Tuvieron 20 años Y le entregaron la costa del río Una cancha de golf Y para esos ricachones sí se avalan esas tomas Cuando se trata de una toma de un trabajador Que no tiene otra forma de poder vivir Bueno, se utiliza este tipo de mecanismo Así que el Estado juega el desalojo en los hechos Juega que la gente se desgaste por el hambre y por la necesidad Pero como verás la gente va avanzando Porque no hay otra Los alquileres acá superan los 20.000 pesos Una piecita nada más Te sale arriba 10 lucas No hay otra alternativa Por eso muchas veces Y gran parte, y la historia de Neuquén lo muestra Calculá que las tomas comenzaron en la década del 60 en Neuquén La ocupación constituye un recurso que vos tenés para poder tener una vivienda Sí, de hecho la mitad de los barrios ahora son todas Estábamos leyendo, ¿no? La mitad de los barrios de Neuquén son tomas Son todas tomas y fueron después urbanizadas Pero siempre arrancan como tomas Arrancan como tomas Bueno, y ahí, en el fondo siempre, cada vez que estamos hablando Se ven las casillas y se ven las torres, ¿no? Exacto Esa riqueza, ¿a dónde va César? ¿Qué saben ustedes? Toda esa riqueza, todas esas mega empresas que están ahí Obviamente todo capital extranjero, empresas de servicio, de todo Creo que hay una manifestación muy clara, muy elocuente del saqueo de la provincia Porque acá hay una expoliación de nuestros recursos Todo esto, si vos creés una metáfora, prácticamente se exporta Acá los vecinos tampoco, fíjate, no tienen gas Acá hay una planta fraccionadora que tiene garrafas tiradas Y por lo tanto tenés toda esta riqueza que se exporta, básicamente ¿No? Chicos, el nombre, nada, y un poco contarnos hace cuánto que están acá Bueno, yo me llamo Juan Y estamos acá casi al principio Y nos llama, estamos con nuestros propios medios Ayuda no recibimos de nadie Nosotros, alguno, el que tiene la posibilidad y tiene un laburo Compran los maderos, el que no va a basurar a buscar maderos Y con eso van a hablar de su rancho ¿Cuándo llegaron? ¿Llegaron todos juntos? ¿Se conocían? ¿Cómo fue? Sí, nos fuimos conociendo acá, de poco, entre todos los vecinos Claro, como todo el barrio que se inicia Y bueno, ayuda y eso acá, no, de nadie Solamente la solidaridad de uno que otro vecino Y cerca, nada más Estaba pensando a la noche que se apaga una boca de lobo Sí, no, acá no hay luz Luz directamente no hay Acá manejamos como podemos, no hay agua Agua, tenemos una canilla que hace un par de semanas Nomás llegó acá a la entrada Que bajamos a buscar en tambores Porque antes bajábamos hasta abajo Tenemos que hacer más o menos unos mil metros 500, 500, 800 metros para traer un bidón de agua Y caminando Porque todos tienen movilidad Y luz tan poco, gas tan poco Así que es todo por nuestros medios Se van acomodando con lo que hay Con lo que hay, como podemos Y al día a día ¿Tu nombre cómo es? Luciano Luciano, ¿la noche cómo es? Para los que no tienen idea Piensan que los que están acá Es porque no quieren laburar ¿Podemos caminar para acá? No, el anoche está todo oscuro O sea, uno se calefacciona como puede Hubo un tiempo que teníamos unos cables Nos sacaron los cables 700 metros de cables Nos sacaron los cables Y tuvimos que poner de nuestro botillo Porque nosotros recibimos ayuda Algunas personas que nos ayudan ¿Cómo le sacaron? Contanos eso ¿Ustedes habían conseguido...? Conseguimos, nosotros compramos cables Hacíamos ventas de empanadas Pizzas Para comprar los cables Los compramos Los conectamos Y vino la policía Nos cortó los cables Y se llevó los cables ¿Se los robó? Se los llevó Porque como estoma Nos quedan complicando Para que no nos quedemos acá Claro Y... No, y todo lo cuesta Empezamos a hacer otra vez Venta de cosas Para poder conectar Porque imagínate vos Tenemos criaturas Yo tengo un bebé de dos años Muchos bebés Mucha gente Imagínate sin luz Acá las seis De la tarde Mira, como estás viendo Ya se apaga todo Y uno necesita ¿Los días de la lluvia ¿Qué hicieron? ¿Cómo estuvo eso? Que no Uno Los días de la lluvia Imagínate que se inundó Todo Nos ayudamos como pudimos Cada vecino Pero Parecía hasta mejor afuera Que adentro de la casa Viste Parecíamos Cuatro de la mañana Estuvimos casi el día de la lluvia La primera lluvia Se inundó adentro de la casa A los vecinos Y entre todos Fuimos con un grupito Entre tres, cuatro vecinos Ahí A ayudar allá Después terminamos A ayudarle a sacar el agua A ese vecino Y nos fuimos a ayudarle A los otros allá Y así nos ayudamos Acá entre vecinos Tratar de meter a los bebés Por ejemplo Porque como ves Hay gente que tiene ya Buenas casillas Viste Que tratar de meter A la gente así A los bebés Más que nada Vecinos conocidos Meterlos ahí adentro Para que no se enferme Nada Porque vos te imaginás En esta época Te mojás Te enfermás Claro Y acá te dejan Vos te enfermás Y manejás Acá César decía Que no hubo presencia De nadie De nadie No vino el Estado No vino opción social No vino ningún desarrollo Nada de eso Nadie No, acá es más Ni ambulancia Ni nada No Se quemó una casilla El otro día Allí en la entrada Y no llegó la ambulancia Se desayó Se empezaron a dar las chispas Que se cruzó para este lado Que casi agarran las otras casillas Ambulancia Vos llamó a una ambulancia La ambulancia no viene Te podés estar muriendo Con las tripas afuera Y afuera En la calle Que no va a ir La ambulancia no entra No viene La ambulancia no entra Para defender tu salario Frente al ajuste de los gobiernos Para mejorar nuestras condiciones De enseñar y aprender Por un sindicato que promueva La discusión política y pedagógica Para formarnos colectivamente Y disputar del sentido común A la cultura del neoliberalismo Y al patriarcado Te invitamos a ser parte Afiliate Aten Capital En las aulas y en las calles Nuestros lugares de lucha En el marco de la pandemia COVID-19 Exigimos al gobierno provincial Y a las autoridades de salud La devolución urgente Del cobro del proporcional De guardias embarazadas Y licencias por largo tratamiento El convenio colectivo de trabajo Nos quitó ese derecho Restitución ya Fin de la historia Verste 2 tardes Espechalos No 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 Because